Estas yendo a la antigua feria, perejil, romero y salvia. Recuerdaré a esa mujer, ella fue mi amor de verdad. Dile que me haga una camisa, perejil, romero y salvia. Que no usé hilos, no usé agujas, y ella será mi amor de verdad. Dile que me encuentre una piedra, perejil, romero y salvia. Entre el agua está la vaina orilla del mar, y ella será mi amor de verdad. Que lo ate todo a una forja, perejil, romero y salvia. Muy bien, unido a una rama, y ella será mi amor de verdad. Estas yendo a la antigua feria, perejil, romero y salvia. Recuerdaré a esa mujer, ella fue mi amor de verdad. La historia de la antigua feria, perejil, romero y salvia. Laавно se hou centradó por tests de humanidad, muchas Optimidad y mantenimiento del mundo, Ira le attribuirá reclusión, ayude meter900, Gracias por ver el video